726 mujeres embarazadas han sido vacunadas contra el COVID-19 en Guatemala, según datos proporcionados por las autoridades del Ministerio de Salud. Señalaron que se les aplica la vacuna de Moderna, que es una de las recomendadas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Las madres lactantes también han sido inmunizadas. Recientemente, el Centro para el Control y Prevención del País Norteamericano recomendó la vacunación para este sector. Es conveniente que se principien a vacunar. En el caso nuestro de Guatemala, pues actualmente sí se están vacunando a todas las mujeres embarazadas, pero de acuerdo al grupo de edad. Entonces, yo creo que sí es conveniente que se evalúe esta situación en el comité de vacunación, para que abarque a toda mujer embarazada. ¿Qué efectos puede tener la vacuna en mujeres embarazadas o lactantes? Toda vacuna tiene algún efecto colateral no deseado, por decirle algo, cefalea, que es el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, algunas veces hay un poco de fiebre, febrícula, etc. Pero eso se da no solo con las mujeres embarazadas, sino que se da a todo nivel cuando a alguien se le vacuna. Las mujeres embarazadas o madres lactantes pueden optar a la vacuna si se encuentran en los rangos de edad establecidos por las autoridades. El Estado explicó que la vacuna contra el COVID-19 se puede aplicar en cualquier etapa del embarazo. Así que si usted se encuentra dentro del rango de edad, puede acudir para que se le aplique la vacuna de Moderna. Con esta nota me despido, cuídese mucho. Lo espero acá el próximo viernes. Compañeros, buenas noches.